Casimocho TV presenta Hola que tal, soy Casimocho Y quería decirles, Feliz Navidad Feliz Navidad Fin No, el día de hoy les traigo Las 10 curiosidades de Las Perrerías de Mike Especial de Navidad 2021 En este episodio Vemos a todos los personajes juntos Intentando salvar la Navidad De las garras del malvado Grinch Ah no, no es el Grinch De las garras del malvado Mike.exe Vamos a descubrir estas curiosidades De lo más curiosas Pero antes, pasate por el botón de suscribida Y dejale un regalo a Casimocho Suscribiéndote Y si querés regalarme algo más, regalame un like Que no te cuesta nada Y a Casimocho lo hacemos super feliz ¡Empecemos! DATO 1 DATO 1 En este capítulo Podemos ver a uno de mis personajes favoritos De la serie El Noob O más conocido como Ambrosio Este no aparecía desde la temporada 1 De las Perrerías de Mike Recordemos que Ambrosio Tiene muchos empleos Hasta el punto De hacerle competencia a Raptor Uno de los trabajos más predilectos Es el de ser cartero El cartero Es el que lleva las cartas a tu casa Las cartas Son mensajes de texto Pero escritos en papel El papel Es Perdón Ay que loco Publicidad Factura Publicidad Uy Una para mi Devolución Curiosidad Número 2 La carta que tiene Mike Tiene una estampita Con la cara de un Creeper Los Creeper Son criaturas horrendas Creadas en el juego de Minicraft Estas criaturas Si se te acercan Explotan Cuando uno las Eh ¿Cómo decirlo? Acaba con su existencia Puedes dejar un puñado de pólvora en el suelo Los Creeper Por alguna razón Le tienen miedo a los gatos Trolli ¿Qué pasa? Esto es una vergüenza Papá Noel me ha devuelto mi carta ¿Pero qué dices Mike? Tú estás tonto ¿Cómo va? Publicidad número 3 No puede ser Está vivo Está vivo Desahogues Desahogues ¿Pero cómo fue que pasó? ¿Qué capítulo me perdí? Bueno En realidad Este episodio no es canon de la serie No pertenece a la continuidad de la serie original Es una historia de Navidad Con los compas Cuando conocen a Papá Noel O Santa Claus O como le quieras llamar Por esto En este capítulo Trolli no sigue vivo Ese fue el mejor regalo que me pudieron dar Más para devolver Sí Silencio Siempre me traes carbón ¿Verdad? Pues esta vez no Esta vez yo tendré los regalos Y ellos el carbón PURIO DATO NUMERO 4 Mike.exe Está representando una parodia de Grinch El Grinch Es un duende Un personaje ficticio Creado por el Dr. Zeus Si se llamaba así el tipo Su primera aparición Fue en el libro infantil De 1957 ¿Cómo el Grinch robó la Navidad? El Grinch Es considerado un símbolo de Navidad Como una parodia De lo que el moderno mercantilismo De la fiesta produce El personaje Hace referencia al consumismo predominante Y la preocupación solo por sí mismo Alejado completamente del mundo Donde viven las personas Al final Su corazón vuelve a latir Dejando de lado su odio Convirtiéndose En el ícono de la Navidad Fuera del periodo navideño El término Grinch Suele ser sinónimo de Grouchy Gruñón Esta información vale millones Un momento ¿Qué pensáis hacer con todo eso? Construir un trineo Para volar al Polo Norte Ya ¿Las cortinas? ¿Qué vais a hacer con mis cortinas? Tranquilo Trolli Es por una buena causa ¿La mesa del salón? Curious Top número 5 El hueso escondido Se encuentra en el minuto 3 En 40 segundos Entre los objetos Que Mike recolectó Para hacer el trineo A ver si lo ven A ver si lo pueden Bueno, si es fácil Está ahí en el medio ¡Ay! ¡Qué rico! Un hueso No, pero ¡Qué haces! ¡No! ¡Clavos, no! Bueno Pues ya hemos terminado Qué pena que no haya quedado Como en el dibujo Curious Top número 6 El trineo que fabrica Raptor Al principio Parece ser que quedó de maravilla Pero al correr el dibujo Vemos que es un total desastre Esto es una parodia A los Simpsons Cuando Homero quiere hacer una parrilla Es un hermoso asador Porque el mío no se ve así ¡No quiero morir! ¿Qué haces Mike? ¿No tenías un plan? Sí, sí, pero se me olvidó Que no puedo volar ¡Ja, ja, ja! ¡Sácanos de aquí, desgraciado! ¡Vamos! ¡Vuel, vuel, vuel! ¡Vuela, vuela! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Subimos, subimos! Curious Top número 7 Mike intenta volar Para llevar el trineo Y cuando intenta hacerlo Logra desbloquear Una nueva habilidad Ahora Si hace girar su cola Rápidamente puede surcar los cielos Esta habilidad Está inspirada en Tails De los videojuegos de Sonic Donde Tails Puede girar su cola y volar Recorremos que Mike También puede correr como un rayo Así que ¿Esta será la fusión de Sonic y Tails? ¡No! Salvemos hoy la navidad Son muchos los regalos Que hay que llevar Curious Top número 8 La canción Salvemos la navidad Fue una canción creada por Ryu's Play Y estaba siendo animada por Casimocho Cuando íbamos por la mitad del trabajo Ryu le mostró a Mike que crack Y este Le gustó tanto la canción Que se la pidió que se la regale Y adivinen Ryu se la regaló Quedando así guardada por un año Ya que Mike ya tenía canción animada Para el 2020 Y en la navidad del 2021 Sale el capítulo Que incluye esta canción Siendo Uno de los mejores capítulos Hasta la fecha Y lo que nadie esperaba Que también sacara la versión de Ryu's Play Con la animación a medio terminar de Casimocho ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Nunca terminé ese dibujito Esto Es una curiosidad Muy curiosa Quiero que me perdonen Porque yo no tengo la culpa De ser tan guapo En esta navidad ¡Puyo! La número 9 Cuando los compas Reparten regalos Vemos que Raptor Deja en una de las casas El libro nuevo de los compas Los compas Y la entidad .exe Libro que tengo muchas ganas de leer Pero todavía nadie me regaló Dejo en la descripción La dirección de mi casa Así me pueden regalar el libro ¿Me lo mandás? ¡Dale! 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 Esa te la creíste Chinguegüenza Te la tomaste toda Chinguegüenza ¡Diamantito y chocolate! Curiosidad número 10 El chocolate escondido Se encuentra en el minuto 9 con 18 Entre los regalos Que Mike está abriendo de Papá Noel Santa Claus O como le quieras llamar ¡Chocolate! La tierra del chocolate La tierra del chocolate Y estas fueron Las 10 curiosidades de Las Perreridas de Mike Espero que te haya gustado Que te hagas emocionado Yo soy Casimocho Y si tuviste regalos de navidad Tenés que dejar ahora mismo Tu like Yo soy Casimocho de nuevo Y te quiero muchísimo Chau Chau Ho 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 ¡Suscríbete!